qué tal queridos amigos y amigas continuamos con un nuevo vídeo para todos ustedes que señores bendiga todo gracias por ver nuestros vídeos por estarnos apoyando se les agradece de todo corazón que al final les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a todo el que está por venir también que dios me le bendiga se le agradece de todo corazón y continuamos con el sargentón por acá amigos el sargentón está no lo van a distinguir él está allá atrás del árbol por acá está el sargentón amigos ya ya llegué con el sargento que tal sargentón estoy viendo que cada día vamos más las cosas van poniendo más difíciles y a la vez un poco más extraño todo porque mire como este río creció y a como han estado los lloveres poca agua tiene no pues el río tiene poquita agua bien extraño por lo menos aquel canal de allá está casi seco y está casi seco como que arriba se rellenó sí y como también este río está viviendo un gran problema también y qué problema el problema es que allá arriba por el paso del río que le dicen allá hicieron una una mini presa para desviar el agua como agua potable para las comunidades de guayapa la bolsa la barra y todo eso vaya o sea es una explotación de agua que le hacen al río sin haber invertido mucho dinero y se están lucrando del río se están lucrando del río que es un agua para toda la gente un agua para para muchísima gente no sólo para los cantones acá sino que este río para todo el público general todo ajá y entonces allí están explotando el río que hubiera sido mejor más favorable que hubieran perforado pozos pozos y dejar el agua porque es el vital líquido que sirve para toda la humanidad es verdad porque ya le puede hacer una toma en el mero río amigos miren ha sido una llovedera gran llovedera le bajaron crecientes enormes que ya se puede ver es donde arrolló arriba de los árboles pero miren agua poca lleva está casi como el río de huachapillo o casi igual está como el río de huachapillo es bien extraño no yo así está también yo creo que le pasa similar como el río de naranjo que el río de naranjo se seca porque le hacen represas allá arriba no sé hasta dónde va los cusucos han andado aquí ajá han andado joseando ahí es el gran limpio y hay un gran limpio amigos hay aquí ve y eso puede hacer que aquí se viene a estar gente porque está limpito y cómo es posible que va a estar limpio se han bajado grandes crecientes aquí mire ahí está limpio bueno peligroso estos lugares son algo peligroso porque puede venir a meter ejércitos sí sí es de andar con mucho cuidado no sé esto de grabar de le vamos a llamarlo así verdad hay muchos que se burlan de nosotros que nos dicen los youtubers que no sé qué porque andamos así verdad y tenemos pocos suscriptores pero uno se anda arriesgando también pero dios es nuestro escudo protector que nos protege siempre él siempre anda aquí en nuestro lado y él nunca nos deja solos y aquí vamos amigos en esta jaralera acá con el sargentón y aquí estamos en el lugar que les mencionó el sargento hace un rato en los vídeos anteriores donde fue la gran poza que dice vean miren pero ahora es casi una chorrera verdad sargento ahora casi es una chorrera así que el sargento le vamos a ceder la palabra al sargento para que les cuente todo lo que él sabe acerca de este lugar acá amigos si sinceramente yo estaba muy pequeño pero ya me recuerdo bien que esta era una poza completamente enorme allá llegaba por todo aquello pasaba amigo allá llegaba arriba llegaba hasta allá vean hasta arriba vamos a ver hasta por allá dijo aquel que se zafó las dos manos hasta por allá donde puedan apreciar ustedes allá esta se llamaba la poza del campamento yo sé que muchos muchos que la conocieron se van a recordar que aquí era la poza del campamento era una poza inmensamente profunda de allá para acá allí era un camino se medio nota el camino allá amigo ya se lo voy a mostrar allá miren allá medio se nota el camino allí nosotros que estábamos más pequeños nos tirábamos de esa piedra de esa piedrona que está ahí pero de allí por donde está el uno de la piedra de la piedra de paloma allá había un palo como ajibre que venía y llegaba por ahí por donde están los mecachos ah vaya pero yo solamente era el troncón ajá y una vez un primo mío que ya ellos ya eran muchachos sí se deslizó y el palo tenía un gancho y ahí quedó el trabajo de una pata ahí colgado cabeza abajo cabeza abajo sí pues se zafó el pie esa vez vaya mira ahí todo el mundo está bum bum porque la poza era hondísima ají por allá y él nos contaba de que en esta poza existía una cueva como debajo de la peña una cueva bien profunda por allá por allá amigos debajo y si se ven como rastros de cuevas ahí mire había una cueva bien profunda para allá y dice que en esa cueva existían camarones y pescados de distintos tamaños de engrejo ay ya pero y no nadie entraba a esa cueva a pescar porque tenían miedo y como la poza era muy profunda y tal vez en ese tiempo no había ni carreteros ajá ay perdón pero la virtud más grande de esta poza porque esta poza era encantada era y o será que ya no a veces los encantos se los lleva al mar es que se encanto recuerde que se rellenó la poza es verdad ajá ahí salió porque esta poza fue rellenada se rellenó en el ciclón del 82 ajá entonces se rellenó si vaya pero lo que les quiero contar es que mi abuelo decía de que en esa grandísima cueva que había ajá había encanto y en ese encanto allí el que era 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 un pescado con trenzas mire que esa historia yo la escuché sargento todavía me recuerdo que mi mamá una vez nos mencionó eso de que decían de que como cuando la gente se venía a bañar digamos hombres o jóvenes no salían ajá sí dicen que él salía cuando cuando venían a bañarse muchachas jamaya porque una vez dicen que agarró con las trenzas a una muchacha de que por sí hasta el nombre lo mencionaban para que vean que no les estoy mintiendo que mi abuelo decía que esa muchacha se llamaba Julia y tenía 16 años mire y que ella la agarró pero que entre todas las demás la agarraron y se la quitaron jamaya ajá y entonces como en ese tiempo no había tal vez las cosas que hoy en ese tiempo hay como medicamentos todo arriba y en ese tiempo existía un poco más la ignorancia dicen que la muchacha siempre se murió porque se asustó el susto trago agua y el susto del agua es lo más peligroso que existe cualquier persona puede matar es cierto entonces la muchacha del susto ella siempre falleció porque se fue poniendo bien mal después así todo hinchadito hasta que no murió o sea lo que se puede decir es que siempre se la llevó el encanto se la llevó el encanto ajá entonces muchas personas decían al abuelo que habían visto ese pescado y que él también lo había visto ajá es cierto porque dicen que si ellos se venían a pararse en esa peña cuando pegaba el reflejo del sol dice que bien lo veía cuando el animal salía se volvía a meter en esa grandísima cueva debe haber sido una cueva profunda y para adentro y grandísima pues claro si esa cueva usted va a ver hasta donde llegaba ajá era el gran misterio del encanto este es el encanto que tenía esta poza pero supuestamente se fue y muchas personas que van a ver este video que ya conocen aquí pues yo sé así es que amigos comenten allí si ya sabía de esta historia de esta poza si ya conocía comentenos por ahí por favor dénosle ahí y a la vez pues amigos que no se ha suscrito si les gustó la historia de esta poza pues suscríbase con nosotros somos el salvaje de Jerez nos llevamos un material sano que hasta los niños no pueden ver no hay ninguna pena nosotros no somos de ninguna forma corruptos ni tenemos doble cara solo tenemos una que es la que andamos aquí somos gallitos pero que vamos a hacerlo pero lo importante es que lo hacemos con todo el corazón exacto amigo y con estas imágenes vamos a despedirnos ya escucharon el sargento y la historia de esta poza amigos cuídense todos que el señor todo poderoso los bendiga a todos bendiciones para todos vamos a despedirnos